Siento sueños Es seguro que son celos El amor es más tranquilo Tan tranquilo como un beso Siento celos Que es igual a decir mi amor Y por qué no tal vez Sin celos nuestro amor No sea completo Se luzca una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo El huerito music Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual A sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor El maldito amor Que siento Celos cuando escucho Una llamada Según tu equivocada Y me dices Ahora vuelvo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Oh, oh, oh Celos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento Celos ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Oh, oh, oh Ciento celos Que te quema fuego lento Que te quema fuego lento El maldito amor CC por Antarctica Films Argentina